El buñuelo es uno de los productos de panadería más deliciosos, lo comemos todo el año, pero en diciembre, mañana tarde y noche con los platos navideños. ¿Qué tan bueno? ¿Qué problemas nos puede generar el consumo, especialmente en diciembre, que se vuelve excesivo del buñuelo y estos otros ingredientes del plato navideño? Se lo preguntamos a María Isabel Marín, ella es nutricionista, dietista, bienvenida a Telepacífico Noticias, hablemos del buñuelo y de estos platos navideños. Bueno, sí, es claro que sí. Bueno, la verdad es que en esta temporada es muy común en todo el lado ir a comer natilla, buñuelos, hojaldra, arequipe, bueno, todo lo delicioso, pero que también es altamente calórico y también puede tener afectaciones en nuestra salud. Carmen, es importante también conocer qué problemas puede tener, pero también dar claridad de que no es necesario cohibirnos de no, yo no voy a comer esto porque me voy a enfermar y bueno, decir a todo lado no, no quiero, no quiero, porque después también es maluco para nosotros, ¿cierto? Hay dos cosas, primero, ¿qué causa? Claro que sí, bueno, según la encuesta nacional de Colombia, que es la ENCIN en su último reporte, dijo que en Colombia más del 56% de la población padece de sobrepeso, es una de las principales causas en Colombia, así que ¿qué puede causar el buñuelo en natilla? Todo esto puede causar sobrepeso, obesidad, aquellas personas que ya son propensas a ellos, pues más aún. Y enfermedades asociadas al sobrepeso. Exactamente, como cuáles, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, es importante tenerlo en cuenta también. Y entonces, recomendaciones para no excedernos. Claro que sí, bueno, lo ideal es que antes de ustedes llegar a un lugar donde sabe que va a haber mucho de esto, que va a haber natilla, buñuelo, arroz con leche y todo, lo ideal es que en sus casas puedan preparar algo más saludable para que al llegar al lugar puedan controlar el consumo. No está mal consumirlo, pero todo debe ser con moderación, no consumirnos más de 5 buñuelos, más de 10 buñuelos, no, sino 1, 2 o 3 máximo. Y si sabemos que hay más lugares donde van a darnos buñuelos, pues hacerlo con moderación, me como en un lugar uno, en otro lugar otro y en otro lugar otro. Y ahí ya completamos el consumo del día. Pero no está mal cohibirnos, sino hacerlo todo con moderación. Un equilibrio es la base de la nutrición en estos casos de Navidad. María Isabel, la mejor recomendación es no llegar con hambre a donde hay plato navideño. Exacto, sí, no llegar con hambre y pues como les digo, no está mal que ustedes vayan a comerse un buñuelo porque no todo lo podemos satanizar, como dicen por ahí, sino que hacerlo con moderación. Si usted sabe que tiene alguna patología diagnosticada como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, debe tener en cuenta que el buñuelo es un alimento altamente calórico, alto en grasas y alto en azúcares refinados. Así que tenga moderación porque también ahí va a contar su salud. Muchísimas gracias María Isabel por habernos acompañado. Eso es todo desde aquí, sigan ustedes por ahora con más Telepacífico Noticias.